¿Ves algo? No veo una mierda ¿Qué estoy haciendo? ¡Buenas! ¿Qué tal estáis? Estoy aquí con NoSoyPenito y vamos a hacer un vídeo, una colaboración así como hacen ahora los vloggers guays de verdad y el caso es que vamos a hacer un reto ¿De qué trata el reto? Pues tenemos aquí unos algodones y el reto trata de tú coges tus algodones con la cuchara y los pones sobre el plato que te lo colocas sobre la cabeza y vamos a tener 5 intentos y ganas el que mayor número de algodones haya puesto el que mayor número el que más algodones haya puesto es que es universitario ¿Os habéis enterado algo? Yo tampoco así que vamos a hacerlo directamente vamos a hacerlo directamente y la opción para ir a ver, toma el plato ¿La cuchara? ¡Qué joder! Meto la pata de la nariz para no poder respirar bien ¡Pontelo! ¡Ay! que me hostia vale, esto ya lo estoy grabando esto lo voy a meter esto no a lo mejor a ver aquí, aquí está ¡Venga va! ¡Empezamos! ¡Venga! 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 ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Yo bajé una pierna! ¡Yo bajé una pierna! ¡Venga! ¡Tres! ¡Llevo mucho! ¡Qué profesional! ¡Venga! ¡El cuarto! ¡Me guías Hollywood! ¡Venga! ¡Venga! ¡Se te ha caído! ¡Me va a ganar! ¡Qué descojones! ¡Me va a ganar ya! ¡Pero por qué le va a ganar! ¡Es que le va a ganar! ¡Es que le va a ganar! ¡Se te está dando súper bien! ¡Cuatro! ¡Es lo que se ríe! ¡Como una oveja! ¡Es maquiblo! ¡Es maquiblo! ¡Finco! ¡Ya está! ¿No? ¡Madre mía! ¡Cuánto! ¡Sí, sí! ¡Vamos a verlo! ¡No! ¡Ay! ¡Qué madre! ¡Te río demasiado! ¿Y qué sentías? ¿Qué? ¿Sentías que llevabas uno? Es que no pesa. No sé. Yo pensaba que sí llevaba. Es que en el cuarto tenías montonena cuchara, te empezaste a raír y se cayó de todo. ¡Se cayó de todo! ¡Qué mal! Tenía ninguna montaña y este con la cara de... ¡Se va a ganar! A ver. Plato. ¡Qué mal! Lo veo. Y cucharas. ¿Qué buscas más? ¿Qué más cosas? Con la derecha. Vete más para acá. Vete más para la derecha. Vete más para la derecha. El culo. Arrejúntate. Uy, bueno. ¡Ya sé que se arrejunte más! Es que no lo he dejado. Y me roce. Ya está, ya está. Plato en la cabeza. A ver. ¿Dónde estás? Aquí. Ahí. Ahí. Venga. Dale ahí. Ahí, a tope. ¡Uy, no! ¡Pero estará! ¡Hala! Siento la cuchara en rara. ¡Ay, qué poquita lleva! ¡Yo que te cogía más! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, está al revés! ¡A ver! ¡Pero ponla cuchala bien! ¡Que está! ¡Que la tienes al revés! ¡Que la puedo tocar! ¡Ah! ¡Me da! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pero qué mal! ¡Pero qué mal! ¡Dos! ¡Qué torpe es! ¡Lleva poquísimas! ¡Lleva cero! ¡Dos! ¡Qué mal me cae! ¡Empújalo! ¡Ahí! ¡Tres! ¡Tres! ¡Qué mal lo estás haciendo! ¡Qué mal, de verdad! ¡En el fondo! ¡Qué, qué! ¡Para qué caes! ¡Ahhh! Ahí está, ahí está ahí ¡Cuatro! ¡Ahhh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Ahora lo repetimos otra vez, que no estaba inspirada ¡Cinco! ¡Y ya está! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Pues yo tengo una! ¡Dos! Vale, bueno, todo esto lo estaba grabando El caso es que he perdido y ahora Benny lo que va a hacer es embadurnar una de estas bolitas de algodón en cualquier mierda que se le ocurra y lo voy a tener que masticar ¡No tragar, eh! No, no, no Pon la mano estirada ¡Ah! ¡Vale! ¡Chicos! ¡Oh! ¡Huele un montón a mierda! ¡No me jodas que es miel! ¡No huelas! ¡Qué asco! ¡No respires! ¡Ahhh! ¡Parece la mierda! ¡Pruébala, pruébala! ¡Te la tienes que meter toda, eh! ¡Ahhh! 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 ¡Toda! ¡Pero no huelas! ¡Pero no huelas! ¡Jajaja! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo me gusta el alcohol? ¡Ah, yo qué sé! ¡Un chupito de alcohol! ¡Yo no soy alcohólico como vosotros! Es... Es que sabe algo que me suena Lo que tanto te gusta ¿Sabe algo que me suena? ¿Cerveza? Sí ¡Ahh! ¡¿Lo que no sabía a cerveza? Que ya mi amiga la cerveza la conozco muy bien Sabía como alcohol Y decía sabe al alcohol pero a vodka o algo de eso Y luego decía, pero no el natural alcohol, el rebustillo del alcohol en la garganta Vale, ahora podéis ir a su canal Que lo voy a poner aquí en un cuadrado Es un precioso cuadrado Y podéis ver el vídeo que hemos hecho para su canal Y espero que os haya gustado Que me pongáis aquí abajo si alguna vez os habéis comido una bola de arbolos Que como en el otro vídeo me contáis hasta 3 Pues en este me contáis hasta 4 Y que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo Bye ¿El qué? ¡No! ¿Qué dices? La miel no me gusta A ver, voy ¿La miel no me gusta? ¿La miel? La miel No, no, no